¿Cómo estás viviendo el aumento de los casos respecto del colegio? Y bueno, mandando a los nenes con miedo, pero tratando de que se cuiden mucho y también que socialicen. Yo tengo la suerte de que mis chicos puedan desde casa seguir teniendo clases, pero hay muchos que no. Entonces, es difícil, no se puede ser equitativos. ¿Te gustaría que sigan o te parece que hay que cortar y que los chicos vuelvan a casa? Por ahora me gustaría que sigan porque se están cuidando y están tomando las previsiones, ¿viste? O sea, están en sus burbujas y bueno, hasta ahora me parece bien. Y yo preferiría que sigan, pero nada, la salud está primero. ¿Qué vamos a hacer? Por este momento yo creo que sí le hace bien a los chicos. Ya que un año no concurrieron a clase y necesitaban mucho que vayan a clases, este año la verdad que empezamos bien. Con miedo, con miedo, pero el año pasado ya lo perdieron todo. No es lo mismo que vengan a la escuela que estemos enseñándoles nosotros en las casas, ¿no? Porque prácticamente hacemos de profesores. Yo ahora me tengo que ir a trabajar y tengo que andar las corridas todos los días. Tenemos mucho temor, pero tampoco los podemos... Tenemos que aprender a convivir con el virus, ¿no? Por ahora voy a seguir hasta donde se vea que no se puede más. Más que nada en el frío. En el frío vamos a parar. Pero por ahora los días lindos...